hola amigos y amigas bienvenidos a cocinando con nery hoy les traigo una receta de caldo de res ahora les enseño como lo preparo aquí tengo pescueso de res y carne aquí tengo cuatro zanahoria y seis papas y tres chayotes cuatro elotes que todavía voy a limpiar 11 tomates roma tres cebollas cinco pedazos de yuca un repollo aquí tengo un manojo de cilantro y cilantro cimarrón no sé cómo le llamen ustedes ahora voy a lavar todos los vegetales y enseguida los picaré aquí tengo media olla de agua ahora voy a poner el hueso y la carne le vamos a dar media hora al empezar a herver le pondré el tomate y la cebolla aquí ya tengo picados los tomates a mí me gusta licuarlo si ustedes prefieren hacerlo picadito pequeñito también se puede pero a mí me gusta así licuado porque le da más sabor al caldo aquí la cebolla ya la partí y también la voy a licuar juntamente con el tomate como ven aquí ya está hirviendo la carne le estoy quitando todo lo que suelta él la carne porque a mí no me gusta eso es sangre entonces yo se lo quito antes de ponerle el tomate y todo voy a que he hecho un día muy lluvioso cae muy cae muy bien un caldito de res como ven ya licue el tomate la cebolla ahora se lo voy a poner le voy a poner sal ustedes le pueden poner sal al gusto le voy a poner una cucharada y un poquito más y aquí tengo consomé de res ahora le voy a poner el cilantro yo le yo pongo el cilantro entero no me gusta picarlo porque a la hora de servirlo yo lo saco entonces pero ustedes lo pueden poner picadito como ustedes mejore les guste ya le puse y el consomé y el cilantro tomate y cebolla como ven aquí es sirviendo ya pasó 10 minutos ahora le voy a poner el elote en maíz aquí también estoy poniendo la yuca para que se vaya cocinando juntamente con el maíz voy a dejarlo aproximadamente 20-25 minutos para poderle agregar los vegetales lo tapamos aquí tengo ya lavado y cortado en 4 los chayotos yo le dejo la cascara si ustedes prefieren pelarlo lo pueden hacer aquí tengo ya lavada y pelada la zanahoria la papa ya la lavé y la pelé y la corté a mitad ya el repollo ya lo lavé y lo piqué lo dejé por 3 minutos en agua de sal por si tiene algún animalito pues se muere por la sal y se se le cae y aquí ya está ahora vamos a echarlo a la olla como ven así está quedando el caldo ahora le voy a agregar la zanahoria la papa ahora el chayote por último le voy a agregar el repollo porque el repollo se cocina más rápido y como ven ya lo probé está bien de sal y está muy rico está muy rico el caldo ahora voy a taparlo y voy a preparar un poco de masa para hacer unas tortillas para acompañar el caldo así quedó el caldo de res ahora me voy a hacer ver ya aquí ya está el caldo de res ahora lo voy a disfrutar aquí tengo una salsa de chile de árbol para acompañarlo y también unas tortillas recién hechecita está bien rico está un poco picoso pero está bien rica gracias por ver mi receta que Dios los bendiga bendiciones agradeочку bueno bueno eso es bueno أن me vamos vamos y Gracias.